Bueno, positivo al final, sumar fuera de casa en esta liga no es fácil y bueno, traemos una dinámica de 9-9 y bueno, seguimos sumando que está bien. Yo creo que ellos tenían mucha necesidad de ganar, se han puesto por delante, el equipo ha sabido reaccionar, ha llegado el empate y a partir de ahí ellos tenían mucha necesidad, como he dicho, y eso ha hecho que hayamos podido perder y ganar. Bueno, sabíamos que ellos se iban a volcar en ataque, que llevan tiempo sin ganar y bueno, hemos podido aprovecharlo, también han podido hacerlo ellos, que nos han salvado Munir y bueno, al final un empate creo que es justo. Bueno, lo que digo, llevamos una dinámica muy buena, nos encontramos muy bien, estamos contentos, bueno, el grupo cree en lo que hace, está muy fuerte y bueno, con nuestra gente en nuestra casa intentar sacar 6-6. Llevo mucho tiempo bien, creo que 3 o 4 meses encontrándome bastante bien, con mucha continuidad, salvo en estos últimos partidos que el ministro ha decidido poner a otros compañeros y estamos todos para ayudar y para sacar esto adelante. Sobre todo que entra la pelota, al final lo que cambia todo, evidentemente se ha unido todo lo de alrededor, que ha mejorado todo, que hay más estabilidad, que hay más confianza en lo que se hace, que se está dejando trabajar a la gente que se tiene que encargar de ello. Y nosotros haciendo lo mismo que hacíamos, pero evidentemente con los resultados todo se ve de otra manera. Miramos al Zaragoza, que viene un rival muy fuerte, a llenar nuestro campo y a seguir la dinámica que llevamos.